El pecado del mundo es el que da de nosotros. Que gritarás el pecado del mundo, a piel de nuestra humanidad. Porque estás sentado a la derecha. Que gritarás el pecado del mundo, a piel de nuestra humanidad. Que gritarás el pecado del mundo, a piel de nuestra humanidad. Amén, amén, amén. 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 El apóstol exhorta entender nuestra fe dando razón de nuestra esperanza a una cosa de cualquier padecimiento. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad y con conciencia. Así se abargonzarán todos aquellos que defaban el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo porque ustedes se comparten puertas como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados. El justo por los injustos. Para que entregado la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. El Señor nos envía a un defensor y promete que no nos dejará huérfanos cuando se vayan. Esta promesa de Jesús nos compromete a hacer lo mismo hoy para aquellos que más lo necesitan. Cantamos en Aleluya. 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 que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mi matamiento se lo cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos, autoridades que nos acompañan, todos los sabios nos encontramos en este lugar para agradecer a Dios el don de su Madre, la presencia de la Virgen, que le dio tanto sentido a la vida de Jesús, y por eso también le da sentido a la vida de los crecentes, a cada uno de nosotros. Todos sabemos lo que significa tener una madre. Y a partir de la experiencia cotidiana y humana, la necesidad de la presencia de alguien que nos cuida, que nos protege y que nos ayuda a crecer. La madre de Jesús lo hizo con él, pero también lo hace con nosotros, porque en la hora más difícil, allí a los pies de la cruz, ella fue recibida por Juan, el apóstol amado, como el tentamento divino, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Y dice la Escritura, a partir de ese momento, él la recibió en su casa. La eligió entre sus cosas más preciadas, porque sabía que cuidar de la madre era también mantener la memoria de su hijo. Nosotros hoy venimos aquí para que la madre de Jesús nos recuerde a su hijo como camino, como verdad y como vida. lo hacemos en un momento singular, difícil, para cada uno de nosotros, para nuestra patria. Vivimos horas de incertidumbre, vivimos horas de agustia, vivimos tiempos de sosobra. Pero sobre todo, hemos estado en un proceso de desesperanza, parece que no tenemos horizonte de lluvia, y entonces la desesperación se ha apoderado de nuestras vidas. Nunca la desesperanza, y mucho menos la bronca que produce, es buena consejera. Por eso, tenemos que poner la mirada a Dios, se le da a nuestros espíritus y pedir su luz. Y al mismo tiempo, que le pedimos a Dios, que nos acompañe, nos ofenda y nos consuele. Tenemos también que reclamar a quienes nos corresponda, quienes tenemos más responsabilidades al servicio de nuestro pueblo, para que procuremos alcanzar el bien común en medio del tiempo presencial. Sin pretender hacer un diagnóstico en su activo de la realidad, sabemos lo que nos pasa. Enseguridad, hambre, miseria, un dolor miramos a nuestros jóvenes, que van cabiendo poco a poco las aulas con la esquina, por algún lugar, algo más peligroso. Y así podríamos seguir enumerando la pérdida de los valores de nuestras familias, la pérdida del horizonte del sentido, traicionando, no solamente las raíces de nuestra nación, sino el proyecto y el futuro de ese. Y entonces, tenemos que animarnos a mirar hacia adelante, a buscar nuevos grupos, a superar incluso soluciones mágicas y fantásticas que no nos van a agregar a ningún lugar. Solo el esfuerzo, solo el trabajo, solo la defensa de la vida y su dignidad, podrán ser los motores que exhiban nuevamente el deseo de crecimiento y el desarrollo que nos asegure el bien de todos. Y no solamente la apropiación de esos bienes, pero algunos adivados del mundo. Es una hora difícil, pero también es una oportunidad para volver a robar el vino de nuestra vida, para mirar a Jesús, aprender de Él, que no vino a hacerse al niño, sino a hacerse al niño y a dar la vida por todos los hombres. Cuando incorporemos su vida y su mensaje en nuestras opciones, las distancias seguramente se van a cortar, las heridas se van a sanar y una vida nueva germinará entre nosotros. Pero hoy más que nunca, tendremos que asumir con responsabilidad cada uno su propio robo. No alcanza ser espectadores de esta triste realidad, porque si no, también seremos cómplices de su fracaso. Y entonces el desafío es ser protagonistas de una nueva etapa en nuestra patria. Como decía el Papa Francisco, tenemos que poner la patria al hombro. Y eso no significa solamente mirar lejos o a los de arriba. Significa que cada uno de nosotros pone lo mejor de sí para construir una realidad mejor. Y allí donde la genialidad humana nos llega, aparece la fuerza de Dios, que en Jesucristo nos llega a estar siempre con nosotros hasta el fin. El Evangelio que hemos proclamado nos dice Jesús que Él se va, pero que nos va a matar un paráctito. Paráctito significa defensor. Y Jesús no escapa. Jesús no miente. Jesús no defraba. Cumple su palabra y su promesa. Y entonces con la fuerza del Espíritu que cada uno de nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo, que nos recibimos el día de nuestra confirmación, hemos sido ungidos, untados por su presencia. Y tener para Dios significa poder llevarlo a nuestros hermanos. Pidamos a Nuestra Señora de Paz y ya que acompaña a su pueblo peregrino, nos acompaña a nosotros en este tiempo de oportunidad para que nos muestre a Jesús la luz verdadera para todos los hombres. Él es el que está en medio de nuestro. Él es el que invocamos en medio de las dificultades. Él es el que en las dudas más críticas de nuestras vidas nos anima y nos consuelva, nos sostiene. incluso en la hora más trágica cuando el barco parece taparnos, nos saca de él y nos invita a ponernos en marcha. Y la intersección de María, nuestra Madre, alumbre de un nuevo tiempo en medio de nuestro, particularmente entre nosotros. aquí en nuestro querido barco de la Higuerita y en nuestra comunidad de Villa Santa. Dios es tú, Dios está, Dios estará siempre. Creo en Dios y en Dios y en Dios y en Dios que nos firma en el compromise de las Basis y en Dios y en Dios y Dios y en Dios y en Dios y en Dios y en Dios que nos Siria nos. a que se acerquen a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Sus hermosos y sientas, ha aceptado la ley que se ha dado a todos los hijos. Que ha sucedido en el gran juicio de los hermanos. Que crean en el infinito santo, la sal de la iglesia y la cultura. Que ha cumplido a sus santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida de la hermana. Amén. Presentemos a Dios nuestras necesidades. A cada intención tenemos, envíanos, Señor, tu Espíritu de amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu de amor. Para que la iglesia y el Papa Francisco, guiada por el Espíritu Santo, anuncien incansablemente a Jesús presente entre nosotros. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu de amor. Para que nuestra patria, gobernantes y ciudadanos, busquemos juntos los caminos de la paz social, la cultura, el trabajo, el progreso y la auténtica libertad. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu de amor. Para que los que sufren enfermedades materiales o espirituales encuentren fortaleza y esperanza en el Dios de la vida. Oremos, para que nuestra comunidad parroquial, con la fuerza del Espíritu Santo, seamos auténticos discípulos, visioneros del Evangelio. Oremos, para que por medio de nuestra Señora del Valle, nuestra comunidad de Villa Llamino, se comprometa más con la Iglesia, y que nuestra Santísima Virgen la cubra con su manto protector. Oremos. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Escuche, Señor, todo lo que pedimos por usted, y lo que quiera en el silencio de nuestro corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Después de alimentarnos con la Palabra de Dios, preparamos la Mesa de la Eucaristía. Llevamos al altar los gozos y las fatigas de cada día, para que el Espíritu los transforme en ofrenda agradable a Dios. Cantamos. Y cantamos, Señor, número dos. Señor, que nuestra vida naciera, para una llena simple y verdad, para que tu buena se larga, llenara con tu música. Para que tu buena se larga, llenara con tu música. Señor, que buena vida sea, así ya ganaré tus manos, para que tú puedas formarla, formarla tu manera. Para que tú puedas formarla, formarla tu manera. Recemos para que este sacrificio en día y tarde entre ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que buena vida sea, así ya ganaré tus manos, para que tú puedas formarla, formarla tu manera. Llegué hasta ti, Señor, y las oraciones un poco correctas o correctas. Para que purificamos locuras, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad, lo que es Cristo nuestro Señor. Señor, que estén con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor, que necesito. Señor, que necesito. Verdad, que necesito. Es nuestra debesa, la absoluta que gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos con gloria канcius. ¡Gracias!